Mosa, mosa, así vos se me mata Estas fiestas, vivílas en Puerto Príncipe Santo Tomé Viví aire libre, viví Puerto Príncipe Esta noche buena, Puerto Príncipe tiene para vos Dos fiestas, sector más diecisiete, más veintiuno Sector Electro, más pista pachanguera Mosa, mosa, así vos se me mata Una verdadera fiesta al aire libre Humíllate, siente lo que yo sentí cuando me diga Puerto Príncipe Santo Tomé Cierra la noche con show exclusivo de C-C-C-Caniche Este veinticuatro y treinta y uno Viví la noche, viví Puerto Príncipe En verano, todo es loco Puerto Príncipe veinticuatro y treinta y uno Inigualable Ingresando antes de las dos un Santa Julia de regalo Este veinticuatro y treinta y uno Puerto Príncipe Verano es Puerto Príncipe Santo Tomé Ah, y recordá, podés traer tu bebida Esta noche buena, Puerto Príncipe tiene para vos Dos fiestas, sector más diecisiete, más veintiuno Sector Electro, más pista pachanguera Mosa, mosa, así vos se me mata Una verdadera fiesta al aire libre Humíllate, siente lo que yo sentí cuando me diga Puerto Príncipe Santo Tomé Cierra la noche con show exclusivo de C-C-C-Caniche Este veinticuatro y treinta y uno Viví la noche, viví Puerto Príncipe Y tú y yo estamos locos los dos Hola amigos, les habla Marcos, cantante de Caniche Tengo una gran invitación para hacer Esta Navidad, Caniche en Puerto Príncipe Santo Tomé En verano, todos locos Basta, fuck Puerto Príncipe, veinticuatro y treinta y uno Inigualable Ingresando antes de las dos un Santa Julia de regalo Ah, y recordá, podés traer tu bebida